Escóritas, Esther Torriquia. Según la escóritura, Hugo Díaz. Acompañan el director del Consejo Municipal de Discapacidad, Núñez, Adolescencia, Familia y Adultas Mayores, Zizika Vargas. Secretaría del Consejo Municipal, Sábia Escobar, Marta y Estrada, Laila Taime. Aquí están las banderas. Qué momento, ¿no? Es un momento para que autoridades, públicos, todos, entonemos con gran unción patriótica la estrofa de nuestro himno nacional argentino. Secretaría del Consejo Municipal. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!